Araceli Arámbula vuelve a la pantalla chica en nada menos que el Señor de los Cielos. Araceli Arámbula formará parte de la sexta temporada de la serie y ya adelantó cómo lucirá su personaje. La chul le dijo que regresa al personaje Altagracia Sandoval, que hizo famoso con la telenovela La Doña en 2016. En el entonces traía el cabello color castaño rojizo y ahora lo cambió por completo y será una rubia. Eso sí, siempre con un estilo sexy, reinventándonos. Altagracia Almohadilla La Doña y Matamoros estamos de regreso en el Señor de los Cielos listos en acción. Esto apenas comienza los admiradores ya están aplaudiendo su regreso y su look. Súper bien Araceli a mí me encanta tu trabajo y los papeles que interpretas. Mis respetos para tan bella y linda actriz. Me muero por verte en escena preciosa que estás. ¿Oye la siguiente temporada de La Doña cuando sale? La espero con ansias incluyan. A viuda negra de Marvel porfis precalifica tu crédito pyme. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m. ¡Suscríbete al canal!